Hola que tal, muy buenas noches amigos de redes sociales de 13 Noticias. Esta fría noche de diciembre nos vinimos para contarle algo a usted acá en primicia, en exclusiva, para que usted se antoje desde ya. Y es que estamos en Pueblo Antiguo, acá en el Parque Diversiones, en donde ya están con todos los preparativos de previo a lo que será su gran iluminación, como ya ha sido una tradición años atrás, de lo que es la Navidad acá en el Parque Diversiones. Les hemos enseñado varias iluminaciones de los edificios emblemáticos, de también San José y distintas provincias de nuestro país. Y por supuesto ahora nos vinimos a Parque Diversiones porque es otra tradición bien bonita para que usted se antoje a venir, porque ya obviamente tienen un horario ampliado en estas vacaciones que ya algunos chicos iniciaron. Y bueno, para hablar un poquito de su horario, de esa inauguración, esas actividades de fin de año que tienen para ofrecerle a usted allá en casita, que está viendo desde su celular, tablet, computadora, me encuentro acá con doña Marcia Lobo, quien es gerente general del Parque Diversiones, para que nos cuente un poco sobre esta temporada navideña, que además venimos de un periodo pospandemia, entonces la gente está muy emocionada. Claro que sí, Melisa, muchísimas gracias y bueno, un saludo a todos los que nos ven en sus casas o a través de las redes. Pues estamos enormemente emocionados porque este 18 de diciembre hacemos ya la inauguración oficial de la Navidad en Parque. Así que queremos invitarlos a todos porque ese día en particular celebramos nuestro 41 aniversario y también tenemos la inauguración de la Navidad con un cambio de horario. Vamos a estar operando parque a partir de las 11 de la mañana y hasta las 8 de la noche. Son 9 horas de parque abierto, donde a partir ya de las horas de la tarde vamos a tener toda la iluminación de lo que es parque. Ya no es solo pueblo antiguo, es todo parque operando con las atracciones, son más de 30 atracciones y el propio 18 vamos a tener una actividad preciosa para que todos vengan. Tendremos una misa ese día a las 12 de mediodía para inaugurar precisamente lo que es todo el proceso del parque y después de eso vamos a tener el grupo de danzarte, vamos a tener a la Sinfónica Infantil, vamos a tener pasacalles, vamos a tener foros, vamos a tener justo en pueblo antiguo un show de nieve durante dos horas distintas para que los niños vengan a jugar y vengan a sentir esa sensación de lo que es la nieve en un país tropical. Y bueno, fuera de eso, ya lo que es meramente la iluminación de parque va a darse despuesito de las 5 y media de la tarde donde vamos a tener desfiles, vamos a tener bandas, vamos a tener porristas, vamos a tener a los tíos de parque, ¿verdad? Que van a estar desfilando justamente y que van a ser los que van a abrir el desfile. Vamos a tener al señor y la señora Claus también y ese día en particular y el resto de noches hasta el 8 de enero vamos a tener un maravilloso juego de pólvora al cierre de toda la operación de parque. Así que creo que estamos con manos, pero así súper llenas de alegría, de mucho que hemos preparado para la población. Y bueno, recordar que Parque Diversiones es un centro donde puede venir la gente a disfrutar, donde está abierto, donde tenemos mucha oferta, donde pueden tener entretenimiento sano y seguro en Costa Rica. Así que la invitación está abierta, que ya se meta la gente ahí precisamente a parquediversiones.com, entre a boletería, compre su pase especial y con ese pase especial, aparte de utilizar todas las atracciones, van a poder disfrutar de todas las actividades que vamos a estar teniendo, el propio 18 y del 18 de diciembre hasta el 8 de enero. Precisamente eso le quería comentar, cómo va a estar el tema para que las personas puedan adquirir sus entradas, el precio va a ser el mismo, las tarifas van a ser el mismo que han venido dándose en los meses atrás. Entonces, como tal un poquito a la gente, ¿qué puede hacer? Quiero estar ahí al 18, ¿qué tengo que hacer? Bueno, justamente lo que estábamos conversando y bien para recordárselos, tenemos los mismos productos, si todos quieren venir, cualquiera que quiera venir a disfrutar de parque, desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche, puede comprar su pase especial al mismo precio, no hay ningún precio. Ahora, si tenemos un producto distinto, que es un pase estelar, ¿a qué se refiere? Bueno, es un pase especial, pero que solo tiene validez desde las 5 de la tarde a las 8 de la noche. Este pase es especialmente para toda la gente que quiere solo venir a parque de noche, con la iluminación, con las actividades de la noche y quiere hacer uso de las atracciones. Fuera de eso, todos los que quieran venir y disfrutar parque desde las 11 de la mañana, con su pase especial regular, utilizan todas las atracciones también, pero desde las 11 de la mañana y se pueden quedar toda la tarde hasta el cierre en la noche, disfrutar de la feria navideña, disfrutar de todo, todo, todo lo que tenemos preparado y bueno, el cierre que es como un juego de polvoracos. Y bueno, Ana Marcia, esta reactivación navideña que en el parque trae de nuevos empleos, una reactivación económica y demás, porque bueno, toda esta logística para llegar a lo que ya ustedes están preparando desde hoy, ¿ha llevado su trabajo previo? Por supuesto, o sea, hemos venido con mucho cariño preparando para toda la población costalicense lo que es la temporada de Navidad en parque y definitivo, lo que estamos haciendo es también promoviendo nuevos empleos, tendremos la feria navideña, esos son con emprendedores también, tenemos obviamente muchos, muchos nuevos colaboradores para la temporada y bueno, de eso se trata, ¿verdad? De agradecer también, porque bueno, una de las noticias que más nos anegra es que Parque Diversiones es una de las marcas amadas del país también y que es de orgullo nacional, tanto en Costa Rica como a nivel centroamericano. Doña Marcia, para terminar nada más, yo sé que no podemos adelantar nada, pero vienen muchas sorpresas aparte de la que ustedes me han mencionado, entonces también para dejarle esa espinita a quien nos está sintonizando. Bueno, eso me parece increíble, porque en efecto, bueno, toda la temporada de Navidad hasta el 31 de Diciembre vamos a estar cargados de todas estas actividades, de la iluminación, de la alegría de la Navidad, pero todos los que están viniendo en estas fechas, estén muy atentos y nos sigan muchísimo en las redes, porque para el 1 de Enero tenemos una gran sorpresa. Y bueno, esa sorpresa, quienes quieran venir a disfrutarla, pues también vamos a tener unas rifas a todos los que nos visiten y bueno, les estaremos contando próximamente para que activen sus pases y para que activen ahí con su nombre en las redes y que puedan también disfrutar de ese día. Muchas gracias Doña Marcia y Rector, la invitación nada más. Claro que sí, todos en casa, en las redes, por favor, no se lo pierdan, sé que lo van a disfrutar muchísimo, ingresen ya para que no se queden sin espacio, porque también tenemos nosotros cantidad de entradas y de cupos limitados, así que ingresar a parquediversiones.com, boletería, y de una vez adquirir de inmediato para que puedan venir a disfrutar en esta temporada navideña. Muchas gracias Doña Marcia, buenas noches. Buenas noches y un abrazo y un saludo a todos en sus casas. Buenas noticias les dimos, los antojamos para que ustedes desde ya se vengan acá al Parque Diversiones, que como lo dice su logo, está lleno de emociones y puedan disfrutar de esta iluminación, ya lo mencionaba Doña Marcia, el 18 de diciembre, también muchas sorpresas hasta el 8 de enero. Usted se quede, por supuesto, en sintonía de sus redes sociales entre esas noticias y las de Parque Diversiones para que conozca esos cambios y esas noticias, buenas noticias que les trae. Esa es toda la información. Melisa Valerio les se despide con Roberto Gamas en cámaras. Que tengan una linda noche. Hasta luego. Gracias.